Súbelo, 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 pocho, súbelo, pocho, cuidado con la boca, pocho, súbelo, amáralo, amáralo, no vas ahí, no vas ahí, no vas ahí, no vas ahí, amáralo, súbelo, 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 pocho, cuidado, pocho, súbelo, 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 sú ¡Súbelo! ¡Pocho, cuidado! ¡Víjale para aquel lado! ¡No te quiero estar loco! ¡Pocho, cuidado! ¡Cuando lo suban! ¡Pocho! ¡Cuando lo suban, cuidado! ¡Cuidado, Beli! ¡Léjalo abajo! ¡Vámonos afuera, mi filito! ¡Vámonos afuera! ¡Dale para afuera, para afuera! ¡Dale para la orilla! ¡Dale para allá! ¡Dale para afuera, dale para afuera! ¡Dale para afuera! ¡De frente, de frente! ¡De frente, de frente! ¡Dale para allá para montarlo! ¡Dale para la orilla para montarlo! ¡Dale para allá para montarlo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda! Vamos a montar la orilla Sigue, sigue para la orilla Dale para la orilla Sigue, sigue para la orilla Sigue, sigue para la orilla